¿Qué tal amigos de mi receta de hoy? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Giancarlo Salinas, vamos a hablar del mundo del deporte, que sabemos que es verano, a veces está un poco lento esto del mundo deportivo, pero no para. Y no paró la semana pasada donde se disputó la final entre México y Panamá. México levanta la Copa Oro por fin, después de tanta duda, tanta crítica, tanta incertidumbre del equipo de la selección mexicana, pues por fin levantan el trofeo que por obligación se le exige a la selección de México. Es importante señalar que se da con el Jimmy Lozano, se da con jugadores mezclados entre experiencia y nueva sangre, como se le dice luego en el mundo del fútbol. Johan Vázquez muy bien, César Montes muy bien, la defensa mexicana recibe solo dos goles en todo el torneo. Sabemos que los rivales a veces son a modo para México, pero bueno, es importante también mantener la portería en ceros. Importante que el gol del triunfo es del Chaquito Jiménez, porque bueno, se venía hablando mucho de si Henry Martens y si Santiago Jiménez. Sabemos que Jiménez es el que está llamado a ser el nuevo delantero centro de la selección nacional, entonces es importante que tenga esta participación en los momentos duros, minuto 88, 89, por ahí ya cuando terminara el partido. Es cuando se lleva a cabo la anotación. Jimmy Lozano se postula para ser el director técnico ya de aquí al 2026 de la selección mexicana. Se espera que se haga un análisis y salen los directivos a decir que están analizando, que están pensando. Yo creo que se va a quedar Jimmy Lozano. Ojalá se quede, porque es importante que se considere que el director técnico que venga a la selección mexicana sea uno que se adapte al estilo de juego y a las características del fútbol mexicano y del futbolista mexicano, porque a veces se hacen experimentos pensando más en las credenciales del técnico y no tanto en cómo se puede adaptar al estilo de juego de la selección mexicana. Repito, hay experiencia, Memo Choa, hay juventud, Johan Vásquez, pero se tiene que mezclar bien y también se tiene que decidir en el momento que un jugador ya sea muy veterano y no te haga alguna diferencia, podrá ser muy bueno, pero no te aporte ninguna diferencia, pues a lo mejor traería sangre nueva para armar un proyecto para el 2026 e incluso para el 2030, que bueno, parece lejos, pero no está tan lejos. No son dos ciclos mundialistas, sobre todo porque esta vez no tendrá eliminatorias México, ni Estados Unidos, ni Canadá, entonces pues es tiempo perdido, es tiempo no recuperado, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la selección, seguramente en estos días se estará anunciando que el Jimmy se quedará. Ojalá, repito, es el deseo que tengo, pero ya sabemos que a veces la federación saca del sombrero una que otra sorpresa. Y hablando de fútbol también, vamos a hablar del Mundial Femenil. Se estará llevando a cabo en Australia y Nueva Zelanda, 2023 la edición que estas naciones comparten, es la primera vez que dos naciones en el Mundial Femenil comparten sede, lo cual es muy emocionante. Bueno, las favoritas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, por ahí Alemania, también se puede considerar como una de las favoritas. Hay jugadoras que se tienen que seguir muy de cerca, como Sam Kerr, Sophie Smith, Aitana, la española. Sabemos que España no tiene a muchas jugadoras por la cuestión esta que trae una diferencia, unas diferencias ahí con la Federación Española de Fútbol en cuanto a bonificaciones y cuestiones más económicas y de reconocimiento que de otra cosa, lo cual me parece correcto. Pero, pues bueno, a veces las jugadoras tienen que pensar también que los mundiales no regresan, que a veces este mundial puede ser tu último mundial. Y pues España viene mermado con algunas ausencias importantes, pero eso no quita que tenga jugadoras que puedan aportar mucho para el equipo y que estén peleando el mundial, por supuesto. ¿Quiénes son las favoritas? Favoritas, pues esta selección de Estados Unidos es la que sobresale de este pool de equipos. Y pues estaremos viendo cómo se desarrolla este mundial. Son 30 días prácticamente, acaba a mediados de agosto, empieza el 20 de julio. Tenemos sedes, nueve ciudades entre Nueva Zelanda y Australia. Me parece muy emocionante, aunque lamentablemente por la zona en donde se está llevando este mundial, se está disputando este mundial, pues nos tocan unos horarios a nosotros que vivimos en este lado. Pues un poco difícil, ¿no? Pero tratamos de seguir de cerca este mundial. Pues bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Recuerden seguir al Minnesota de hoy en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, el newsletter y la página de internet. Muchísimas gracias y saludos. Emoción pura con la música de The Killers en Target Field. Vámonos pues de concierto. Fantástica fue una noche de rock en Target Field. El Summerfest 2023 Festival de Verano que brindó espacio y mucho rock and roll para la juventud minestotana. Evento al aire libre que tenía como actor principal a la banda The Killers. Vita de recital y para hacer este concierto aún más especial, la clásica dinámica de invitar a un baterista local a tocar en el escenario resultó tener algún impacto con la comunidad latina. Sin desentonar muy a tiempo y bien aceptado por la audiencia este baterista latino, el nombre Edgar logró emocionar a muchos incluyendo al Minnesota de hoy. Estupenda idea, el Twins Fest 2023. El Departamento de Salud ha anunciado el final de la emergencia de salud pública del COVID-19. Esto significa que estamos en una mejor posición debido a las pruebas disponibles, tratamientos y especialmente vacunas. Recuerde que las vacunas y los medicamentos contra el COVID-19 siguen siendo gratuitos para todos. Consulte con las organizaciones de su comunidad o llame al Departamento de Salud de Minnesota, 651-201-3920. Un mensaje de El Minnesota de Hoy y en Latino Miria. Esto es El Minnesota de Hoy. Gracias, reportes, artículos de interés. Visitando nuestra página web www.elminesotadehoy.com